Ahora le voy a dar la palabra para culminar la jornada de trabajo al presidente Rafael Correa, de nuestra hermana República del Ecuador. Gracias, Nicolás, gracias. Bueno, un abrazo a ti, Nicolás, a toda Venezuela. Muchísimas gracias por esta invitación. Como siempre, nos sentimos como en casa, porque estamos en la patria, patria grande. En tu magnífico discurso en el Panteón Nacional, dijiste algunas ideas, pero una me impactó muchísimo, ¿no? Hablar de Bolívar necesariamente es hablar de unión, de unidad. Y es cierto, solo la unidad nos va a sacar adelante frente a un orden mundial que no es solo injusto, es inmoral. Siempre digo, los dobles estándares cunden por doquier, puedo dar muchísimos ejemplos de aquello, y que sería una fantasía, incluso un suicidio, tratar de cambiarlo en nuestros países relativamente pequeños. Pero unidos sí podemos influir y, sobre todo, defendernos de ese injusto orden mundial que muchas veces atenta contra nuestros pueblos, lo que llamamos el imperio del capital, todo está en función del capital. Incluso los países hegemónicos, lo decía ya Daniel, están sometidos a ese imperio del capital. Tal vez no lo sentían sus ciudadanos, porque había prosperidad para todos. Ahora que hay crisis, hay recursos escasos, se dan cuenta perfectamente de cómo los grandes sacrificados son los ciudadanos, los seres humanos, y todo está en función de ese capital, lo que yo me insisto, el imperio del capital. También me ha dado algo de nostalgia estar en esta reunión, más aún con la comida que nos diste. Porque hace 8 años tuvimos un almuerzo similar con Ricardo, estaba conversando, él no se acordaba muy bien, yo me acuerdo perfectamente, un 16 de diciembre del 2005, y ese almuerzo era en Miraflores con el comandante Hugo Chávez Frías. Yo había dejado del Ministerio de Economía, se había levantado mucha expectativa en el pueblo ecuatoriano, tenía posibilidades de ser candidato presidencial, pero en ese entonces la intención de voto era 4 o 5%. Pero ese gran Hugo Chávez Frías con esa visión que tenía, ya había detectado la potencialidad que teníamos a tal punto que le pedimos una cita y no solo nos dio una cita, nos dio muchísimo tiempo para conversar y disfrutar un almuerzo que lo describió, como tú lo describiste, un almuerzo típicamente navideño venezolano con su tamal, ensalada, hasta donde recuerdo era exactamente igual. Fue Miraflores, pero bueno, Hugo sigue siempre presente, Chávez vive la lucha, sí, y lo tenemos muy claro aquello. También quiero sumarme a la felicitación por esa extraordinaria victoria, victoria electoral, no del presidente Maduro, no del gobierno, del pueblo venezolano. Y muchos han dicho aquello. Tal vez lo que nos ha faltado decir es todo el hinchamiento mediático, el descarado, la descarada manipulación y desinformación de la prensa de derecha. Algunas veces esto suena redundante porque el sistema, el modelo capitalista de medios de comunicación hace que la prensa sea de derecha, negocios privados con fines de lucro dedicados supuestamente a proveer un derecho, la información, y lo convierten en simple mercancía. Y obviamente, esa información la manipulan en función de sus intereses y no van con esa información diciendo la verdad objetivamente, claramente, a beneficiar a gobiernos que cuestionan el sistema del cual lucran. En consecuencia, pues, tenemos una prensa que claramente es opositora a los gobiernos progresistas. Y prohibido olvidar, como decimos en Ecuador, revisen lo que decía la prensa antes de las elecciones, que el principio del fin del chavismo, el colapso, la derrota final del presidente Maduro, que esta ya no salía, que había sobrevivido 7, 8 meses con la justa, en base a la represión, al miedo, pero que después de estas elecciones ya en verdad se desplomaba todo y qué respuesta le ha dado el pueblo venezolano en Azurna, ¿verdad? Pero prohibido olvidar. Tengamos muy claro a qué poderes fácticos nos enfrentamos y estas cosas también tienen que discutirse dentro del ALBA. Todos estamos por la libertad de expresión, pero no dejemos que nos roben un concepto tan sagrado, tan fundamental para la democracia como la libertad de expresión. Para ellos la libertad de expresión es CNN, es decir, la libertad del capital para hacer lo que le dé la gana, porque el que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Eso no lo dije yo como algunos medios lo manifiestan, sino que lo dijo el comandante Raúl Castro. Yo estoy robando esa idea a nuestro querido compañero Raúl, porque tiene absolutamente toda la razón. Estas cosas tenemos que hablar. Para que haya verdadera libertad de expresión en nuestra América, que debe tener la peor prensa del mundo y en el planeta entero, debemos cuestionarnos la forma de propiedad de esos medios de comunicación para garantizar una verdadera libertad de expresión para todas y para todos, no la libertad de la manipulación de los que tuvieron el capital para comprar un periódico, para comprar un canal de televisión, una radio, etc. Quisiera también aprovechar este foro latinoamericano, caribeño, para felicitar al pueblo de Chile y felicitar a nuestra querida Michelle Bachelet, orgullo, ejemplo para todos nosotros, por esa hermosa victoria electoral el domingo pasado. Qué alegría, qué alegría pronto en estas reuniones tener de nuevo a nuestra queridísima Michelle. Muchas gracias por darnos la responsabilidad que asumimos con todo gusto y con toda humildad. No creemos que sabemos más ni menos que el resto, tan solo que tenemos algo de experiencia, y si podemos aportar con esa experiencia con todo gusto, para que Ecuador coordine el grupo de trabajo para profundizar la zona económica Alba-Petrocaribe. Con todo gusto aceptamos esa responsabilidad y como siempre vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Aquí hay una agenda muy concreta para esta reunión y nos parece muy bien, hay que concretar algunas cosas. Sin embargo, sí creo que hay que aprovechar este foro también para consensuar posturas en foros mayores, en foros internacionales y, como te decía, unidos con ese espíritu bolivariano, tener más influencia a nivel mundial. Y si no podemos cambiar el injusto de orden mundial, que tal vez unidos sí logramos influir, al menos defender a nuestros pueblos de sus efectos nocivos. El mes de enero tenemos una importante oportunidad, esta vez en nuestra querida Cuba, con la reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ojalá podamos consensuar posiciones frente a temas latentes, temas fundamentales, rasgos, no rasgos, presencias claras de neocolonialismo que todavía existe y existen en nuestra América. Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo hasta que siga ahí el problema. Tal vez Venezuela ya no lo dice mucho porque decidieron denunciar el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, los que todavía estamos adentro, y no excluimos esa posibilidad, pero ver si realmente se pueden arreglar las cosas adentro, tenemos que seguirlo diciendo. Por ejemplo, cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos quiere dar cátedra de derechos humanos, y eso también hay que denunciarlo claramente. Por ejemplo, la visión de derechos humanos que tiene la CIDH en los años 70, cuando se combatían las dictaduras por el mismo Estados Unidos impuesto en nuestra América, donde el culpable de los atentados a los derechos humanos es el Estado. Pero cualquier poder puede atentar contra los derechos humanos. El poder mediático, el linchamiento mediático, la manipulación, el robarnos ese derecho a la información. El poder transnacional, cuando saquean nuestros pueblos. El poder de ciertos negocios, cuando para lucrar, hacen que la diferencia entre la vida o muerte sea unos cuantos dólares, cuando ponen precios exorbitantes a las medicinas. Cualquier poder puede atentar contra derechos humanos. Y todavía siguen con esa inercia de la dictadura de los 60, 70, que sólo el Estado puede atentar contra derechos humanos. Y el Estado siempre es sospechoso y los hombres políticos culpables hasta que demostremos lo contrario. Entonces, se necesita un cambio, obviamente, mentalidad en cuanto a la visión de derechos humanos en nuestra América. Las circunstancias han cambiado totalmente. Hoy somos muchas veces, como se ha demostrado aquí en Venezuela, antes de esa elección, incluso después de la elección. Yo te puedo mostrar los titulares de la prensa en Ecuador. Perdieron Varina, del Estado natal de Chávez. Eso era toda la información. No que ganaron 76% de los municipios del país y que fue una victoria aplastante del pueblo ecuatoriano frente a los... También fue del pueblo ecuatoriano, no somos una sola patria, pero el pueblo venezolano frente a los que siempre dominaron a nuestra querida Venezuela. Entonces, es un buen ejemplo de cómo se puede manipular información y cómo se puede atentar contra derechos fundamentales, el derecho a esa información. Entonces, tiene que haber un cambio de mentalidad en la CIDH, pero tiene que haber cambios también muchos más concretos. Les insisto, ¿cómo es posible que la CIDH, que nos quiere dar cátedra de Defensa de Derechos Humanos, la situación cambió totalmente? Hoy somos gobiernos progresistas, esa era la idea que les estaba desarrollando, atacados por los poderes fácticos derrotados del viejo orden. Pero todavía los gobiernos son culpables de todo. Todavía el Estado es el único que puede atentar a derechos humanos. Esa mentalidad tiene que cambiar. Y tiene que cambiar la sede de la CIDH. Nadie va a poder justificar que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Washington, capital de un país que no ha ratificado el Pacto de San José sobre el que se sustenta el sistema de derechos humanos de nuestra América. Nadie lo puede justificar. Eso solo tiene un nombre, neocolonialismo. Y si no hablamos las cosas claras, al menos en esto, realmente no sé qué estaríamos discutiendo. Entonces, estas cosas tenemos que tratarlas en foros como el ALBA, en foros como CELAC. Que la CIDH la financia Estados Unidos y Europa. Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José sobre el que se sustenta la CIDH. Y Europa no es parte de América. Entonces, pagan para controlar al resto. ¿Hasta cuándo vamos a soportar estas cosas? Entonces, tenemos que reaccionar frente a esto. Tenemos que hablar sin miedo. Pero no solo a CDH, la propia Organización de Estados Americanos en general. ¿Qué es la OEA mientras siga tolerando impúdicamente el mayor atentado a la Carta Interamericana y a los derechos humanos? ¿Qué se llama bloqueo criminal a Cuba? ¿Qué hace la OEA si es que no logra, aunque sea, denunciar y superar aquello? Entonces, en ALBA, en CELAC, debemos discutir estas cosas y de no poderse corregir. Debemos buscar cosas nuevas y mejor. No solo el bloqueo de Cuba, el descarado colonialismo en siglo XXI frente a nuestras costas, las Malvinas. Si estas cosas, insisto, no se tratan, no sé qué estamos haciendo, qué es lo que estamos discutiendo. Debemos avanzar también entre problemas que aplastan a nuestros países, expresiones más sutiles del imperialismo tradicional. Ya el imperialismo no se traduce en botas, bombardeos. Eso no lo toleraría nuestra América. Pero no lo necesitan. Hay otra forma de neocolonialismo, de dominación, de tratar de someter a nuestros países. Se llaman dólares. Se llaman estructuras supuestamente de derecho internacional, de avance civilizatorio, que no son otra cosa que atentar contra la soberanía de nuestros estados. Por ejemplo, los tratados de protección recíproca de inversiones, claudicación de nuestra soberanía, poner a nuestros pueblos en manos del gran capital. Se han dado cuenta, y lo he dicho y he reflexionado sobre esto, que el capital tiene más derechos que los seres humanos en nuestra América. Para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, hay que agotar todas las instancias jurídicas del respectivo país. Para que una transnacional lleve un Estado soberano a estos centros de arbitraje, no tiene que cumplir absolutamente nada, directamente la lleva. Y son tribunales, obviamente, totalmente sesgados en función del gran capital. Tenemos que discutir estas cosas, que someten, limitan nuestras democracias, someten a nuestros países. Y que un solo país que trate de rechazar esto es poco menos que suicida. Si todos juntos rechazamos esto, hacemos nuestro propio centro de arbitraje, armonizamos políticas para nosotros ponerle las condiciones a capital transnacional y no ese capital transnacional que nos ponga las condiciones, ya cambia la relación de fuerza. Ahí sí podemos influir y mejorar las cosas. Tenemos que hablar sobre membretes muy bonitos, ¿no? Yo creo que todos los aquí presentes, jefes de Estado, presidentes, ministros, primeros ministros, tenemos algo de experiencia en la política y en la vida. Y ya no nos vamos a engañar por bonitos membretes. Los jóvenes muchas veces sí, se dan sorprender, ¿no? El discurso medioambientalista, el propio discurso de derechos humanos, el propio discurso de la libertad de expresión, se adornan, se ponen membretes bonitos a cosas que no necesariamente son buenas para nuestros pueblos. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Recuerden ustedes qué cosa más bella que libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Y por eso 3.000 personas fueron guillotinadas, 3.000 cabezas rodaron. Entonces, nadie va a decir queremos hacer esto con el ánimo de hacer daño, desestabilizar, etcétera, sino que le va a poner nombres rebombantes a las acciones que toman muchas veces con mala fe, aunque algunas veces también con voluntarismo incompetente. Hoy enfrentamos nuestros gobiernos una serie de oposiciones, ya no de partidos políticos, sino por ejemplo un enejecismo que se llama organizaciones no gubernamentales, y muchas veces son organizaciones gubernamentales, pero gobiernos extranjeros que la financian para hacer en nuestros países lo que no lograron lo suyo. Y no talen, no extraigan, no exploren, muéranse de hambre, pero para proteger el medio ambiente. Ojalá nos demos cuenta. Por favor, lean el libro, les recomiendo con toda sencillez y cariño, el libro en el que yo considero mayores pensadores de nuestra América en los actuales momentos. El compañero vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Lineras, Geopolítica de la Amazonía, donde describe perfectamente el rol de este enejecismo que ya no se dedica a cosas particulares, la Cruz Roja, ayudar a los heridos, qué sé yo, en Ecuador, que enfermos incurables. No, se dedican a hacer política. Se dedican a gobiernos democráticamente electos. Y eso es ilegítimo. Eso no es correcto. Tienen en nuestra Amazonía relaciones de clientelares con los pueblos indígenas financiados desde el extranjero. Y él tiene una hipótesis, Álvaro García, que es una estrategia establecida para apoderarse de los recursos naturales de nuestra Amazonía, reemplazando a nuestros estados. Es muy interesante esa hipótesis. Pero es claro que es una manera de infiltrar nuestros países y hacer oposición a gobiernos progresistas. Supuestas ONGs, organizaciones no gubernamentales, pero que, como les decía, normalmente son gobiernos extranjeros. Ahora nos demos cuenta, por ejemplo, que con el discurso infantil y derecha medioambientalista, es decir, muéranse de hambre, pero conserven el bosque para que nosotros sigamos contaminando. Poner nuestros pueblos en el altar de los grandes contaminadores globales, porque no son nuestros países los que contaminan. Ahora que nos demos cuenta que con ese estereotipo, nuestros pueblos ancestrales que sigan a miseria, eso le llaman cultura, tradición, no, eso es miseria. En el siglo XXI, no tener servicios básicos, tener poca esperanza de vida, no tener buenas escuelas, no tener salud, no tener comunicaciones, no es parte de la cultura, es parte de la injusticia, de la miseria. Pero con los estereotipos de esta gente, entonces nuestros pueblos ancestrales deben servir para cuidar los bosques, de los cuales se benefician los contaminadores globales. Ojalá que nos demos cuenta que estamos repitiendo los errores de la lucha antidroga. O sea, ¿qué significa lucha antidroga? No es controlar el consumo porque consumen ellos, es controlar la producción porque producen latinoamericanos, entonces si bombardean nomás. Acá lo mismo, no es controlar el consumo de petróleo, el consumo de minerales, de bienes que contaminan, que produzcan calentamiento global, no, es controlar acá que nuestros países se mueran de hambre pero no puedan utilizar sus recursos. Entonces no podemos aceptar esta clase de cosas. Ojalá podamos discutir más ampliamente, yo sé, la agenda ha estado muy buena, ha sido una reunión muy eficiente con los puntos que estaban preestablecidos, lo entiendo perfectamente, pero creo que estas cosas debemos discutir porque muchas veces incluso ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando, de cómo toda la institucionalidad, supuestos avances civilizatorios, lo único que hacen es obedecer las relaciones de poder, la conveniencia y el más fuerte. La misma política medioambiental, nosotros tenemos que mantener la selva amazónica intacta, así nuestros pueblos se mueran de hambre pero no recibimos 20 centavos de compensación por un bien fundamental para la vida en el planeta, la selva amazónica es el pulmón del planeta, mientras que ellos consumen esos bienes ambientales gratuitamente. Ah, es que ellos pueden consumirlo gratuitamente, entonces no hay problema. Bueno, el conocimiento también es un bien público, la mayor parte del conocimiento al menos, no hay conocimiento que sí tiene capacidad de exclusión, pero una vez que esté un software lo más fácil es copiarlo, pero si lo copia sin pagar royalties, regalías, te vas hasta preso en nuestros propios países con la actual legislación, es decir, cuando ellos producen bienes públicos como el conocimiento, ahí se ponen barreras institucionales, royalties, etcétera, para que paguemos. Cuando nosotros producimos bienes públicos, nos conserven nomás los bienes públicos, muéranse de hambre y nosotros los consumimos gratuitamente para graficar la mejor manera de asunto. Imagínense por un instante si la relación fuera al revés, nosotros produjeramos conocimiento, verán que no existieran patentes, y si ellos produjeran bienes públicos, verán que existirían 10.000 quiotos y 10.000 compromisos para pagar esos bienes ambientales. Todo está en función del poder, de la injusta relación de poder a nivel mundial, un orden mundial que no solo es injusto, es inmoral. Estas cosas tenemos que tratar en el ALBA, tenemos que tratar en la CELAC y tenemos que tratarla en los diferentes foros porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que están pasando y son grandes impedimentos para que avancen y progresen nuestros pueblos. Y Ecuador la está sufriendo y de qué manera estos abusos de los TVIs y todas estas cosas. Permítanme quitarles unos tres minutos más denunciando porque lo estamos haciendo en todo foro la gran lucha que tenemos contra una de las tres compañías más grandes de Estados Unidos que creyó que porque éramos un país pequeño íbamos a ser presa fácil de sus millones, de sus mentiras, de su corrupción. Buscaron al peor país que pudieron buscar porque somos un país pequeño pero inmenso en dignidad. Me refiero a la petrolera Chevron que compró a su vez la petrolera Texaco que trabajó operó en Ecuador hasta 1992 y destruyó la selva amazónica. Derramó cerca de 16 mil millones de barriles de desechos tóxicos. Eso es 85 veces más que el derrame de Lexon, perdón, de brita y petróleo en el Golfo de México. Cerca de 20 veces más que el desastre de Lexon Valdés en Alaska. Pero como fue en la Amazonía los afectados han sido pueblos ancestrales gente sencilla este desastre ambiental uno de los peores de la historia del planeta ha sido largamente invisibilizado. Pero resulta que se organizaron esos pobladores de la Amazonía demandaron a Chevron en Nueva York. Chevron se pasó una década peleando para que no la demanden en Nueva York sede de la empresa sino donde ocurrió el supuesto delito la contaminación que es la provincia de Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana. Lograron su objetivo lograron traer el juicio al Ecuador pero lo perdieron después de 20 años de lucha y 10 años de pretender que no se la juzgue en Nueva York. Y ha gastado la última década Chevron en hacer exactamente lo contrario es decir que todas las cortes ecuatorianas son corruptas que el gobierno es un corrupto que Ecuador es un país de corruptos para tratar de eludir su responsabilidad pero no solo eso demanda al Ecuador es un juicio entre privados comunidades amazonas Chevron demanda al Ecuador ante el tribunal de la Haya con la normativa uncitral de las Naciones Unidas los famosos centros de arbitraje a los que me refería invocando el tratado de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos de 1997 pero para que vean el poder corrupto y corruptor al cual nos enfrentamos primero ese tratado no es materia del tratado juicio entre privados sino conflicto entre Estado y la petrolera que es un conflicto entre privados y segundo el tratado de 1997 y Texaco dejó de operar en Ecuador en 1992 están incluso cometiendo la barbaridad monstruosidad jurídica de aplicar retroactivamente el tratado pero más allá de discusiones legales que hay monstruosidades legales de fondo para quien le quepa la menor duda de lo que hizo Chevron en Ecuador los invitamos a venir a nuestro país los invitamos a ir a la Amazonía y meter las manos en las piscinas dejadas por Chevron y 20 30 años después de que Texaco Chevron dejó de operar en Ecuador esa mano saldrá negra de brea negra de petróleo es la mano sucia de Chevron Ecuador denuncia al mundo el abuso de esta petrolera corrupta y corruptora no sabemos los resultados de todos los litigios a nivel internacional que ha iniciado esta petrolera contra el país pero el juicio moral ya lo perdió hace rato e inocultable la verdad no podrán esconderla es a sus millones a sus centenas de abogados a su poder político frente al gobierno o congreso de Estados Unidos frente a la campaña multimillonaria de desperdicio contra el país la verdad es demasiado evidente ustedes pueden ir a la Amazonía meter la mano en las piscinas dejadas por Chevron y mostrarle al mundo la mano sucia de Chevron entonces parte del imperio del capital parte de estos tratados de protección recíproca de inversiones parte de este orden injusto a nivel mundial que en el ALBA tenemos que discutir en la CELAC y debemos consensuar para unidos con ese espíritu bolivariano si no cambiar ese orden mundial que si lo podemos influenciar al menos proteger a nuestros pueblos de las consecuencias de ese orden mundial no solo injusto sino inmoral muchas gracias por su atención muchas gracias a Nueva Venezuela a Nicolás y bueno terminar con un mensaje positivo a todos una feliz navidad y un extraordinario 2014 muchísimas gracias y hasta la victoria siempre compañero hasta la victoria siempre querido presidente presidente